Como su nombre lo indica, esta macro genera automáticamente una sopa de letras. Como ven, aquí hay una cuadrícula, hay 12 palabras y hay 3 botones, limpiar, ubicar palabras y resto de letras. Veamos como funciona, presionamos el botón limpiar, después ubicar palabras, si ubican las 12 palabras, sombreamos algunas para que vean que ahí quedan las palabras. Y después presionamos el botón resto de las letras. Como ven, ahí queda automáticamente generada la sopa de letras. Hagámoslo una vez más. Limpiar, ubicar palabras, como ven en esta ocasión quedan en diferente orden, porque es de forma aleatoria. Y después resto de las letras. Y queda la sopa de letras automáticamente. Estas 12 palabras se pueden cambiar. Ustedes pueden poner las palabras que ustedes quieran. Por ejemplo, podemos usar palabras temáticas. Por ejemplo, voy a poner un listado de animales. Se pega el listado de animales. Y limpiar, ubicar palabras, resto de letras. Como ven, ahí queda la sopa de letras con un tema de animales. Pongamos, por ejemplo, un tema, por ejemplo, que tenga que ver con el sistema solar. Planetas y todo lo relacionado. Pegamos las palabras. Limpiar, limpiar, ubicar palabras, resto de letras. Y queda automáticamente la sopa de letras. Entonces, como ven, de esta forma, la macro genera automáticamente la sopa de letras. Si nos pasamos al editor de Visual Basic, ahí están los tres modulitos de limpiar, ubicar palabras y de resto de las letras. En la descripción del video, les dejo el vínculo para que descarguen el archivo y lo puedan usar como ustedes quieran. Hasta luego.